Vamos a actuar con responsabilidad, como siempre lo hemos hecho, y con respeto institucional. Y el respeto institucional significa que nosotros vamos a hablar. Y Andalucía está dispuesta a dialogar con todo el mundo. Y, por supuesto, a dialogar con el presidente del gobierno. Vamos a hablar con todo el mundo. Pero vamos a hablar de lo que nos importa a los andaluces y a los españoles, que es la igualdad entre españoles y la solidaridad entre españoles. No vamos a entrar en ninguna subasta, ni vamos a blanquear las cesiones al independentismo para mantenerse en el poder, como desafortunadamente ha hecho el señor Sánchez en su última decisión.